Llegamos ahora al apartado de las conclusiones cracks en donde les comento los puntos positivos y donde creo que puede ser mejor todos los equipos que van pasando por acá Así que bueno comenzamos con los pros en primer lugar y a punto personal la estética La parte trasera realmente me gustó mucho este color mate en tono gris me encanta y además de que no se mancha por acá no se quedan los dedos marcados Me gustó también el módulo de la cámara que hace un contraste bastante bonito bastante interesante llamativo así que bueno este es un punto muy personal déjame en los comentarios si te gustó el apartado estético Por acá tenemos un apartado también muy interesante que es el puerto o el slot para colocar una micro SD de hasta 256 GB Eso también se me hace un punto bastante interesante contamos con 32 GB de almacenamiento interno pero vamos a poder ampliar esta capacidad sin problema alguno Tercer punto positivo el stylus que ya viene por ahí incluido en la caja ya simplemente haces el unboxing y vas a poder empezar a Hacer anotaciones por acá hacer ilustraciones dibujar es muy buena la experiencia ya complementada con un stylus así que bueno ya lo incluye ahí dentro de la caja La calidad de la pantalla es otro punto recordemos resolución Full HD Plus así que los colores están bastante bien conseguidos el tema de los detalles en general la calidad me gusta bastante en la pantalla de esta Tab 10S El apartado de las cámaras también creo que está bien optimizado como les comentaba no tenemos una calidad cercana a la de un smartphone como tal Pero para el tema de las videollamadas para el tema del zoom del google meet del teams la verdad es que se comporta bastante bien así que para la escuela y para el trabajo te va a funcionar perfectamente El apartado de la batería también es otro punto y en concreto el tema de que no drena batería realmente optimiza bastante bien ese apartado de que tú la puedes dejar ahí por varias horas y no va perdiendo mucha batería Realmente la puedes dejar ahí una noche al día siguiente la tomas y no bajó muchísimo o sea realmente conserva bastante bien el tema de la batería por eso lo coloco por acá como un punto positivo El tema de contar con audio estéreo me parece bastante bien vamos a darle play por acá una canción de nuevo y bueno tenemos el volumen a tope y tenemos audio por acá y por acá entonces adelantamos Está muy bien conseguido el apartado de audio envolvente de audio estéreo está bien conseguido me gustó te da una experiencia muy interesante Así que también lo pongo como un punto positivo Ahora llegamos con los puntos en donde creo que puede ser mejor la Tab 10S comenzando por un apartado de la pantalla que los smartphones de TCL suelen incluir y es la tecnología Next Vision En esa ocasión no viene por acá entonces no tienes como que esta versatilidad de poder jugar con los perfiles de color que si quieres tonos vívidos que si quieres tonos aquí acá Todo esto que puedes personalizar y adaptar a tu gusto en un smartphone TCL por acá no puedes hacerlo A pesar de que contamos con una muy buena calidad de pantalla si me hubiera gustado contar con esos perfiles para ir jugando irle cambiando ahí la tonalidad de la pantalla entre otros apartados Me hubiera gustado que incluyeran ese apartado de Next Vision Segundo punto donde creo que pudo ser mejor es el tema del rendimiento y más que nada enfocado también al tema de la optimización en juegos Que a ver para nada o sea no es un equipo no es una tablet que vaya enfocado al tema gaming Pero tal vez si pudiéramos tener una experiencia al menos decente en algunos juegos Si el tema del doble touch o el multi touch por ejemplo funcionara de una mejor forma me subo dando algunos problemillas en juegos solamente Así que si ese apartado se pudiera trabajar tal vez si por medio de una actualización Porque de hecho en aplicaciones cuando utilizaba el multi touch no me daba problemas simplemente en juegos Entonces tal vez si se trate por ahí algo de software Pero bueno eso le afecta directamente al tema como del rendimiento y de la experiencia en esta Tab 10S En el tema del audio también considero que le hizo falta algo de graves Algo de bajeo Tiene muy buena calidad te envuelve bastante bien pero me hubiera gustado un poquito más de bass Un poquito más de fuerza ahí en los graves Y por último un punto que como tal no es negativo pero si se extraña es el tema de seguridad Contar a lo mejor con algún sensor de huella dactilar estaría bastante bien Podremos utilizar contraseñas, pin, patrón, vamos lo típico Pero ya como que apartados biométricos como reconocimiento facial o como sensor de huella dactilar No están disponibles en esta tablet Así que bueno cracks con esto terminamos la review de hoy de la Tab 10S de TCL Espero que les haya gustado este video Háganme saber en los comentarios que opinan de este producto ¿Les gustó? ¿No les gustó? Lo tendrían en cuenta para pedirlo Y por supuesto que van a tener enlaces de compra aquí en la descripción Por si se animan a pedirlo Igual comentenme Oye Luis ya pedí la mía Luis ya la voy a pedir Va a ser mi regalo de navidad Va a ser mi regalo de cumpleaños Déjame todo eso en los comentarios En pantalla tienes mis redes sociales Por si te quedó alguna duda y quieres preguntármela directamente Mándame un mensajito por allá en Instagram, Twitter, Facebook Tenemos también TikTok como LuisCaba97 Y estamos también en Discord Tenemos canal en Discord Así que lo vas a poder encontrar aquí abajo en la descripción Dicho esto, de mi parte ha sido todo cracks Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en la próxima Chao Chao Chao